Hola, soy el profesor Alfredo y en esta lección de cómo aprender a tocar cuatro fácil, rápido y sencillo vamos a aprender los principales acordes menores Acordes menores Según el cifrado americano comenzaremos por la menor Con el dedo número uno pulsamos la primera cuerda en el primer traste Dedo número dos, tercera cuerda, segundo traste y dedo número tres, segunda cuerda, tercer traste Si menor Con el dedo número dos pulsamos la cuarta cuerda en el segundo traste Do menor Hacemos barra en el primer traste y con el dedo número tres pulsamos la cuarta cuerda en el tercer traste Re menor Para Re menor usaremos los dedos dos, tres y cuatro pulsando la cuerda tercera, segunda y primera en el tercer traste dejando el dedo número uno libre Mi menor Para Mi menor el dedo número uno en la segunda cuerda, primer traste dedo número dos en la cuarta cuerda, segundo traste y dedo número tres en la tercera cuerda, segundo traste Fa menor Haremos barra en el primer traste dedo número dos en la segunda cuerda, segundo traste dedo número tres en la cuarta cuerda, tercer traste y dedo número cuatro en la tercera cuerda, tercer traste Sol menor Con el dedo número uno pulsaremos la cuarta cuerda en el primer traste Con el dedo número dos pulsaremos la segunda cuerda en el primer traste y con el dedo número cuatro pulsaremos la primera cuerda en el tercer traste Recuerda practicar de una manera constante, lenta y progresiva hasta que el acorde te suene limpio, nítido, asegurándote pulsar una cuerda por cada dedo con la punta, con la yema de tus dedos, excepto cuando estás haciendo la barra que pulsas que presionas los cuatro dedos, hasta que te suene bonito, limpio, nítido Dale me gusta, comparte, comenta y si no estás suscrito, suscríbete a mi canal Nos vemos en la próxima clase ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!